Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, en el anterior video les mostré cómo es el proceso de instalar Dialux Evo 9.2, entonces en este les voy a enseñar qué tiene de nuevo esta versión. Ok, después de hacer una revisión y haber desarrollado algún que otro proyecto en Dialux Evo 9.2, les puedo comentar que los ajustes generales, las normas y premisas a tener en cuenta para realizar el diseño, no sufrieron variación o algún cambio. También, sucede lo mismo con las funciones a realizar en las distintas pestañas. Proyecto, construcción, luz y objetos de cálculo. Ahora en exportar, en el icono Ray Tracer, encontramos algo nuevo, y es que en propiedades, agregaron las resoluciones de pantalla HD o alta definición. Comenzamos por 1280 x 720 HD. Seguimos con 1920 x 1080 Full HD. Vale aclarar que las resoluciones intermedias entre una HD y otra, no las menciono porque estaban presentes en la versión anterior. continuamos con 2560 x 1440 Quad HD o 2K luego viene 3440 x 1440 Ultra Wide High Definition y por último 3840 x 2160 Ultra HD o 4K Bien, estas son todas las resoluciones que se agregaron y pasamos a documentación donde desde la versión 9.0 se han venido haciendo cambios y mejoras. Entonces, primeramente eliminaron la opción de generar el Outbook cuando comenzábamos la edición del informe y dentro de lo nuevo tenemos que aparte de exportar la documentación en PDF tiene la opción de exportarla en formato de diapositiva de PowerPoint y tabla de Excel y tabla de Excel estas dos nuevas opciones son pagas y también les ofrecen 14 días libres de prueba ahora volviendo a la edición del documento cambiaron el método para agregar las imágenes anteriormente las agregamos desde configurar página y ahora damos doble clic en la imagen del documento se inicia una ventana con el nombre seleccionar y cortar donde podemos importar imágenes desde el exterior debajo tenemos una serie de íconos en el primero están todas las imágenes las vistas las importadas los raytraces y las propuestas en el segundo tenemos las vistas en el tercero las importadas en el cuarto los raytraces y en el quinto las propuestas esta serie de imágenes propuestas es algo nuevo de esta versión entonces para agregar una imagen podemos hacerlo dando doble clic sobre ella o dando un clic aquí después en este recuadro editamos como se verá finalmente y cuando terminemos la edición clic en aplicar ok en la ventana anterior solo nos faltó ver como agregar varias imágenes y como organizarlas funciones que no estaban disponibles porque en la portada del proyecto solo es posible agregar una imagen ahora nos vamos hasta la página imágenes damos clic en el recuadro de color gris se inicia la ventana seleccionar y cortar y como en esta página se pueden agregar varias imágenes pueden ver el signo de más en cada una de ellas para agregarlas por último cuando tengan más de una imagen en esta selección a la derecha se les activarán las soluciones de desplazar imagen una posición hacia adelante o hacia atrás para organizarlas bien antes de finalizar nos desplazamos hasta la página resumen y en configurar página se adicionó un recuadro con el nombre localización en el cual ustedes pueden seleccionar lo que se mostrará en la parte superior de la página en cuestión el nombre el nombre del terreno la edificación la planta y el local o área cabe destacar que el cambio que hagan en un ítem será solo para ese en particular y no para los restantes del documento bueno ha sido todo por este video a modo de sumario vimos lo nuevo de Dialux Evo 9.2 comenzamos por las novedades en la resolución de los Ray Traces y después lo nuevo relacionado con la documentación entonces espero que sigan viendo los videos tutoriales si les gustan denles un like y no dejen de suscribirse al canal cuando lo hagan activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video también cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo tenga un buen día y nos vemos en un próximo video